Es medianoche, me suena el teléfono Oh no En la pantalla tu nombre aparece Y yo, y yo No puedo con esto, lo que tú haces en mí ¿Por qué me envías fotos cuando estabas aquí? Todo era tan perfecto, me hiciste tan feliz Hoy soy solo un secreto, no quieres más de mí Todas mis caricias, te las di Fuimos como un sueño, lo sentí Conocí tu cuerpo, te viví Y hoy solo una foto, tengo aquí, de ti Me robaste el sueño, me robaste el tiempo, te llevaste contigo Mi amor, mi amor Te sueño despierta, ya no quiero esto Si no es contigo, no sé quién soy ¿Quién soy? No puedo con esto, lo que tú haces en mí ¿Por qué me envías fotos cuando estabas aquí? Todo era tan perfecto, me hiciste tan feliz Hoy soy solo un secreto, no quieres más de mí Todas mis caricias, te las di Fuimos como un sueño, lo sentí Conocí tu cuerpo, te viví Y hoy solo una foto, tengo aquí Solo puedo mirarte y pensar Porque al final, ya no decidiste seguir Fuimos como un sueño, lo sentí Yo solo una foto, tengo aquí De ti quiero llamarte, verte, explicarte lo que no soy Por ti, confiésame antes Y no decidiste seguir Fuimos como un sueño, lo sentí Yo solo una foto, tengo aquí De ti ¡Suscríbete al canal!